Música Él quiere ayudarse dentro Un noche canto amagliado Dalle stelle vivan qua giú Él a tarde no sofriré en piú Música A Natale cuore Música Él a tarde no sofriré en piú Él a tarde no sofriré en piú Pero a Natale cuore Música Él a tarde no sofriré en piú 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 Él a tarde no sofriré en piú